¡Hola a todos los Blasters! Mi nombre es Felipe Blast y sean bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo construir un Pikachu de Hama Ben. Si recuerdan, hace unas semanas publiqué un video donde hicimos a Jengar, que está por ahí atrás, está pegado ahí, un buen ver. Y al lado, por ahí, ahí exactamente, tenemos a Pikachu, que va a ser el tutorial que vamos a hacer hoy. Así que yo voy a levantarme de esta silla y voy a ir a buscar a ese hermoso Pikachu. Espérame un segundo, ¡ya vuelvo! Se había quedado pegado a este pedazo. Como se acuerdan, yo lo pegué con la misma cinta de mascarar que habíamos utilizado, esa cinta de carpintero. Bueno, la vamos a dejar ahí para poder pegarlo. Este lo voy a dejar pegado por acá, por acá abajo, para que no se vaya a caer después. Ahí está, perfecto. Y vamos a ponerse en posición para una foto, que va a ser la miniatura de este video. Voy a hacerlo por ahí, está por ahí. Yo miro a la cámara, hago un gesto y foto. Recuerden que si quieren hacer figuras de Hamabet como esta, o Perler, o como le quieran llamar, pueden comprarlo en la página de mis auspiciadores. Mis auspiciadores son Fusebet Chile. Voy a dejar aquí la información. Y pueden comprar cosas como esta, como esta. Me están hablando Facebook. Las manos se me olvidó cerrar esta cosa. Ahora sí, como les decía, si quieren hacer figuras como esta, estos son de 5 milímetros. Vayan a la página de mis auspiciadores, donde podrán comprar todos estos productos hermosos y baratos. Lo único que les recuerdo es que las ventas son solo para Chile. Así que si ustedes son del extranjero, también es un video donde pueden comprarlos por internet, por Ebay, Aliexpress y Amazon también creo que se puede. Pero por Aliexpress es una de las formas que yo he comprado y me resultó bastante bien. En ese mismo video está el unboxing de todas esas cosas que compré a China, que voy a dejar acá en la descripción. Una cosa importante es que Fusebet Chile quiere hacer un concurso para regalar un pack. Obviamente no ese tipo de pack, solo estamos hablando de este tipo de pack. Van a regalar, creo que es la caja grande, esta de acá, que va a venir con una placa, con pinza, con papel. El pack que venden ellos en su página van a regalar para un sorteo. Toda la información de cuánto se hace concurso lo voy a avisar por mi fanpage y también creo que por YouTube. Vamos a ver si ahí lo hago. Y lo otro es que también me avisaron que van a traer de estas mismas piezas, pero de 2,6 milímetros para los que lo habían pedido. Van a traer piezas de 2,6 milímetros para hacer figuras más chicas. Yo voy a estar esperando porque dentro de esta semana creo me van a enviar una caja para mostrar todos esos productos. Va a venir la placa y todo para que lo pueda hacer en un video. Así que en mi canal también vamos a utilizar jama de 2,6 milímetros. ¿Ven cómo está evolucionando mi canal solamente porque ustedes compran ahí? Gracias a ustedes que me están apoyando para hacer todo este tipo de videos. Así que ahora comenzamos con el tutorial. Lo que están viendo ahora es parte de mi video que apareció en Felipe en las 2 y el programa que estoy utilizando es el Vite Studio Free, que es una aplicación para Android. Los colores que utilizaremos son los que aparecen ahí al costado izquierdo. En total son 1.005 piezas y son de 11 colores distintos. Y para este modelo se utilizaron 4 placas de 29x29. En el minuto 4.30 aparecerá la imagen de Pikachu para que ustedes puedan sacar el modelo. Ahora los invito a disfrutar lo que queda de este video. ¡Suscríbete al canal! Para esta parte del tutorial utilizaremos cinta de carpintero o también conocido como masking. Cortamos un trozo que cubra toda la figura desde arriba abajo. Y luego con mucho cuidado ejercemos presión para que la cinta se pegue. Tenemos que seguir haciendo esto hasta que completemos toda la figura. Si quieren un tutorial más detallado sobre esto, les dejaré en la descripción el video tutorial que hice sobre este tema. Pero yo les recomiendo que vayan a ver ese video porque me mandé un fail y en el momento que tenía que grabar el planchado, no apreté el botón de grabar. Así que no hay muchas imágenes de cuando planchea Pikachu, pero ya lo he explicado en varios videos así que no debería complicarles tanto el planchado. Si hicieron todo correctamente, tendrán un lindo Pikachu como este. Los saludos de este video son para... Sasuke Uchiha César Ramírez Daniela Silva Dark Dante Neko Emilian Pica Jesús Rojas Delgado Juan Pablo Acevedo LALP Poncho Luis Anthony Santiago Y para Joel Becerra Y un saludo también a los que compartieron mi video desde mi fanpage de Facebook Nelson Torres Campos Polet Villa Enrique Rodríguez Y Joe Peña Recuerda seguirme en mi fanpage de Facebook y también en mi Instagram Donde subo imágenes random como esta sensual foto de mi Pikachu y yo Por último recuerden visitar mi canal Felipe Blast 2 Donde estoy subiendo imágenes o patrones para hacer figuras de Hamabet Allí hablo Felipe Blast Adiós 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 Adiós